Un caluroso saludo a todos mis amigos, seguidores, suscriptores y nuevas personas en mi canal Moracho Electrónica y Accesorios. Hoy les traigo un tema que es muy importante en cuanto al mantenimiento de celulares y electrónica, es el uso del alcohol isopropílico. Lo tenemos como un limpiador electrónico muy útil para el mantenimiento y la limpieza de nuestros equipos en reparación. Aquí tengo como ejemplo dos tarjetas las cuales vamos a utilizar el día de hoy para ver el uso y los cuidados que debemos tener. Como primera medida, el alcohol isopropílico puntualmente aquí en mi país es una sustancia controlada. Lo podemos encontrar en los almacenes químicos o podemos encontrarlo en porciones así en los almacenes de repuestos de celulares. También lo podemos encontrar como alcohol n-propanol, puede ser un alcohol muy parecido al isopropílico, puede traer algunas diferencias químicas, pero pues es tema que de pronto para nosotros los electrónicos no es muy relevante. Lo que sí sé es que el n-propanol nos va a servir exactamente igual que el alcohol isopropílico. Nosotros podemos tener este dispensador para no contaminar el resto de alcohol. Entonces simplemente lo vamos a distribuir en la tarjeta para sacar las impurezas. Este alcohol se evapora bastante rápido, yo siempre lo utilizo de esta manera y tengo trozos de tela disponibles para hacerle una absorción más rápida. Ahora, algo muy importante, lo que son micrófonos, por ejemplo aquí tenemos el micrófono, cámaras, los lentes de las cámaras. Debemos tener cuidado de no inundarlos de alcohol isopropílico porque pueden empezar a fallar. Entonces antes de hacer un mantenimiento debemos retirar las cámaras y cubrir los micrófonos. Por ejemplo en este caso, bueno esta tarjeta no incluye micrófono, es una tarjeta de Huawei, pero esta de Samsung. Aquí tenemos el micrófono, debemos evitar mojarlos o humedecerlos con alcohol isopropílico porque los podemos dañar. Muchas veces como las unidades de carga están muy cerca a los micrófonos, entonces los podemos estar contaminando y dañando. Ahora si queremos una evaporación rápida del alcohol para que saque las partículas de mugre, lo podemos calentar a no más de 150 grados centígrados con nuestra estación de calor. También el exceso de flux después de que nosotros soldamos. Muy bien, también para no contaminar el alcohol del recipiente pues tenemos el atomizador. Y una vez más con nuestro cepillo, podemos limpiar nuestras tarjetas. El alcohol rápidamente se evapora y más con la ayuda de nuestra estación de calor. Ok amigos, si tienen alguna sugerencia, comentario, no duden en hacerlo y no olviden dar like. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.